Porque en casa no te puedes quedar esperando que otros soluciones la papeleta que algunos buscamos. Exactamente lo mismo. Es importante venir a votar y... Además, cuando tú pides un favor, si tú luego todavía encima, o vas a pedir trabajo todavía encima, no haces el favor de venir a votar, ¿de qué te ha servido? Pienso yo ahora mismo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que había que buscar solución a lo que fuere, como está ahora mismo la situación. Como estamos ahora mismo, es importante, no es importantísimo. Hemos tenido, yo por lo menos por mi parte, he tenido que darle vueltas, pero... De unos saca una cosa, de otros saca otra y al final va a... Va a lo mismo. Bueno, yo a lo mismo... Bueno. Luego ya al final acabas pensando en a quién se lo tienes que dar o a quién no. Exacto. Así. Pero no lo voy a decir a quién vote. No, no, el vote es secreto y cada uno votemos a quien nos dé la gana. Sí, pero es verdad que vas dando la vuelta y piensas mucho y coges cosas de una y coges cosas de otra y al final sacas lo bueno de uno y al final acabas votando lo que tú piensas.